¿Cuántas palabras debe tener una novela? Esa es una pregunta recurrente que me plantean con frecuencia tanto mis alumnos como los miembros de la comunidad. Es lógico, cuando por primera vez te planteas escribir una novela, lo primero que deseas saber es la envergadura del trabajo. ¿Cuántas palabras tengo que escribir? ¿Cuánto tiempo me llevará? Sin embargo, esa no es la manera adecuada de abordar el proceso de escritura. Bienvenido a un nuevo episodio de Madera de Escritor. Muchos ya me conocéis, soy Natalia Martínez y soy asesora literaria en Sinjania.com. Si tú no me conoces es que eres nuevo por aquí, así que sé muy bienvenido. A todos, a los nuevos y a los veteranos, os invito a pasaros por la web, www.sinjania.com. Tenéis allí un blog con más de 600 artículos sobre escritura en el que podréis resolver algunas de esas dudas que os acechan. Pero vamos con el tema de hoy. ¿Cuántas palabras debe tener una novela? En el fondo, preguntarse cuántas palabras debe tener una novela no deja de ser una pregunta algo ingenua que denota pocas lecturas y un cierto desconocimiento de los mecanismos de los mecanismos de la ficción. Digo que esa pregunta es indicativa de pocas lecturas porque por las manos de un lector asiduo pasan novelas de muy diferentes extensiones. Una persona que mantiene una relación cercana con la literatura ha leído novelas de 100 páginas, de 300 o de 1.000 y sabe que no hay una cifra estándar que deba ocupar una novela. Al tiempo, plantearse cuántas palabras debe tener una novela implica no conocer cómo funciona una obra literaria a nivel interno. El escritor que se plantea esta pregunta se queda con lo externo, el número de palabras. Pero olvida lo importante, el equilibrio de la estructura, la fluidez del desarrollo, la causalidad, la tensión del arco narrativo y de los arcos de personaje, etc. Esas son las cuestiones por las que un escritor novel debería preguntarse en lugar de indagar sobre el número de palabras estimado de una novela. De modo que si te estás planteando escribir una, comienza por aprender todo lo que puedas de los mecanismos internos de una obra de ficción en lugar de obsesionarte con el número de palabras que debes escribir antes de dar tu novela por finalizada. En Sinjania nos gusta indagar en las causas porque, aunque sabemos que cada escritor es único, en nuestros 15 años trabajando con autores también hemos podido aprender que hay ciertos patrones comunes que es posible identificar. En el caso de la pregunta cuántas palabras debe tener una novela, su origen primero es fácilmente reconocible. El escritor busca la respuesta para saber cuántas palabras tiene que escribir hasta concluir su novela. Como te decía antes, su intención es poder calibrar el tiempo y el esfuerzo que le llevará poder dar por finalizado el trabajo. Con una cifra en mente, solo tiene que escribir hasta alcanzarla. Si además se fija una cuota diaria de palabras, piensa que simplemente tendrá que escribir durante un determinado número de días para tener una novela terminada. Pongamos que alguien contesta a la pregunta planteada por nuestro escritor acerca de cuántas palabras debe tener una novela y le dice, por ejemplo, que en torno a unas 50.000. Atendiendo a esa respuesta, nuestro escritor se fija una cuota de escritura de 2.000 palabras al día y calcula que en 25 días habrá escrito su novela. Por cierto, ya hemos hablado sobre las ventajas y los inconvenientes de fijarse cuotas de escritura en un episodio anterior. Búscalo. Claro, es muy alentador pensar que en unas pocas semanas puedes haber terminado de escribir una novela. Una de esas cosas que se supone que todo el mundo debería hacer junto con tener un hijo y plantar un árbol. Nada más halagüeño que invertir uno o dos meses en alumbrar una obra que te perdurará, que dejará constancia de tu paso por este mundo y que formará parte de tu legado. Sin embargo, por agradable que sea ese planteamiento, pasa por alto varios aspectos relativos a la escritura que es lógico que un escritor principiante ignore, pero que debería aprender cuanto antes. El primero de estos aspectos tiene que ver con la realidad del proceso de escritura. Escribir una novela no consiste simplemente en rellenar un documento de texto con palabras. Antes de poder dedicarte a la fase de escritura, conviene que realices un trabajo previo de planificación para aclarar no sólo qué historia vas a contar, sino también cómo vas a contarla. Y esas son las preguntas verdaderamente interesantes que alguien que desea escribir una novela debería plantearse antes de comenzar, en lugar de obsesionarse con el número de palabras. ¿Dónde comenzará a narrar? ¿Dónde terminará? ¿Quién es su personaje? ¿Cuál es el conflicto que debe afrontar? Precisamente, nuestro curso de novela te ayuda a plantearte todas las preguntas necesarias antes de comenzar a escribir gracias a sus hojas de trabajo. Y te enseña todo lo que necesitas saber sobre narratología para poder contestarlas gracias a su completo temario en el que hablamos del narrador, del personaje y los diálogos, de cómo dosificar la información, del manejo del lenguaje. En su versión sin profesor, el curso de novela está siempre disponible y puedes unirte a él hoy mismo. Siguiendo con nuestro tema, el escritor debe tener presente que, además del tiempo de planificación y del de escritura, una novela necesita una buena revisión, que por lo general suele desembocar en una fase de reescritura. De hecho, muchas veces son necesarias varias reescrituras. Por eso te decía que la pregunta sobre cuántas palabras debe tener una novela resulta algo ingenua, porque obvia todo el trabajo que implica escribir una novela y parece centrarse meramente en alcanzar una cifra determinada. Lo que se relaciona con el segundo aspecto que debes tener en cuenta al escribir una novela. Escribir varias decenas de mires de palabras no te asegura haber escrito una novela. Y es que 50.000 palabras, o 100.000, no tienen por qué formar una novela. Volvamos ahora con nuestro escritor, aquel al que alguien le dijo que la media de una novela rondaba las 50.000 palabras y decidió fijarse una cuota de escritura de 2.000 palabras diarias para, en el plazo de unos 25 días, tener una novela escrita. Pues bien, pasados esos 25 días, el escritor de nuestro ejemplo tiene efectivamente sus 50.000 palabras, pero puede no tener una novela, ni siquiera un primer borrador. Dejemos al margen el hecho de que, sin un buen trabajo previo de planificación, esas 50.000 palabras serán probablemente una historia sin nervio, con mucho material de aluvión que habrá que eliminar, lo que alargará la fase de revisión. Tampoco nos vamos a detener en las grandes posibilidades de sufrir un bloqueo que existen cuando no se conoce la historia adecuadamente, lo que alargaría la fase de escritura, haciendo que a nuestro escritor le costara alcanzar las mil palabras diarias, o incluso podría terminar en abandono. Centrémonos simplemente en el hecho de que una novela es un todo coherente. Tiene un arco compuesto por un planteamiento, un desarrollo y un final. A su vez, los personajes tienen que completar su propio arco dramático, y toda la historia tiene que estar presentada de manera inteligente y literaria. Así que ya sabes, no basta con escribir un determinado número de palabras. Cuando simplemente se fija una cifra y se escribe hasta alcanzarla, por lo general la estructura interna no está adecuadamente equilibrada. Es muy probable que el planteamiento se extienda demasiado a costa del desarrollo. A menudo el final será precipitado porque habrá que encajarlo en los últimos miles de palabras. Es posible que el desarrollo del personaje no esté bien trazado o que ni siquiera exista. En resumen, escribir un determinado número de palabras, si no tienes un buen plan previo, asentado en unos buenos conocimientos de los recursos y elementos que intervienen en una obra literaria, sólo implica eso, que habrás alcanzado la cifra fijada, pero nada más. No me malinterpretes. Es muy conveniente que seas consciente de la envergadura del trabajo que vas a abordar cuando te dispones a escribir una novela. Tienes que saber que escribir implica un gran esfuerzo, una gran inversión de tiempo, mucho desgaste intelectual e incluso físico. Es importante que sepas que no se trata sólo de escribir, que también hay que planificar, tomar decisiones, revisar, reescribir. También debes saber que se pueden sufrir bloqueos, que habrá momentos en los que sientas que no merece la pena o que estés convencido de que lo que estás haciendo es una basura. Sí, es muy importante que seas consciente de todo ello y estés preparado mental y anímicamente para afrontar la dureza del trabajo que implica escribir. También hemos dedicado ya un episodio al tema de cómo trabajar tu mentalidad para escribir una novela. Te invito a verlo. Si todos los argumentos anteriores no te han convencido de que el número de palabras no importa y quieres una prueba empírica de que no hay una cifra estándar a la hora de decir cuál es la extensión de una novela, voy a mostrártela. Fíjate en el número de palabras de algunas novelas conocidas por todos. El gran Gatsby apenas supera las 47.000 palabras. La insoportable levedad del ser ronda las 85.000. El pobre Gorriot casi alcanza las 88.000. Cumbres borrascosas las 108.000. Cien años de soledad supera ampliamente las 144.000. Emma son casi 156.000 palabras. Y Jenner casi 184.000. Pero incluso en los libros de una misma serie el número de palabras varía de un volumen a otro. Fíjate en los libros protagonizados por Harry Potter de la escritora J.K. Rowling. Harry Potter y la piedra filosofal supera por poco las 77.000 palabras. Harry Potter y la cámara secreta alcanza casi las 85.000. Harry Potter y el prisionero de Azkaban alcanza casi las 107.000. Harry Potter y el cáliz de fuego casi llega a las 191.000. Harry Potter y la orden del Fénix son casi 260.000 palabras. Mientras que Harry Potter y el misterio del príncipe no llega a las 170.000 y Harry Potter y las reliquias de la muerte supera por poco las 198.000 palabras. Como ves, no hay una única respuesta válida para la pregunta cuántas palabras debe tener una novela. Y si hay, sin embargo, varias otras preguntas más interesantes que debes plantearte si quieres escribir una obra coherente y perdurable. Por hoy yo ya he hablado mucho, así que ahora te toca a ti. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas palabras debe tener una novela? ¿Habías reparado en las muy diferentes extensiones que tienen las obras de esos autores que todos disfrutamos? Hagamos un poco de tertulia en los comentarios. Gracias. Me despido hasta la próxima, no sin antes invitarte a que te pases por senjania.com para unirte a nuestra comunidad de escritores. Todas las semanas publicamos un nuevo y enjundioso artículo y, si formas parte de la comunidad, nos encargaremos de hacértelo llegar a tu correo. Y, ya puestos a pedir, dame por aquí un me gusta y suscríbete. ¡Un abrazo!